Hola a todas las personas que se van conectando poco a poco. Mi nombre es Nicolás Duque, listener de Latinoamérica para YouTube Project. Hoy estamos con una charla bastante interesante con Universal English College, una escuela bastante buena en la ciudad de Sydney que nos va a estar comentando un poco acerca de sus programas y bueno conociendo un poco también de el destino, de los trámites y la idea es que todas las personas que están interesadas en este excelente destino tengan una información un poco más en detalle de esta escuela y se animen a realizar un proceso académico con ellos. Además al final de este webinar vamos a sortear una beca dentro de los asistentes para que estén durante todo el tiempo y bueno puedan aprovechar y ganar diferentes beneficios inclusive todas las personas también que están conectadas tienen el beneficio de la matrícula gratis directamente con Universal y bueno es otro de los beneficios que tenemos el día de hoy para todas las personas que nos están aquí escuchando. Entonces vamos dando algunos minutos para que las personas se sigan conectando. La idea, todas las personas que tengan dudas, inquietudes, las pueden ir escribiendo y las podemos resolver. Este espacio digamos que está destinado básicamente para eso, para conocer un poco de Australia, conocer un poco de una muy buena opción académica y resolver dudas que se puedan tener para el proceso que se quiere llevar a cabo en este país. Entonces vamos dando unos minutos adicionales. Mientras tanto les comento nosotros en YouTube Project para los que no lo tengan de pronto muy claro somos una agencia australiana de estudios en el exterior. La forma en la que trabajamos es que tenemos la representación directa de diferentes instituciones educativas que son las que finalmente podemos poner a disposición de ustedes para realizar trámites educativos en este país. Como empresa nos encargamos de todo desde la primera asesoría orientando un poco identificando cuál puede ser la ciudad ideal dependiendo de las necesidades de cada persona, ayudándoles a elegir el tipo de escuela ideal. También es súper importante en Australia y todo tipo de escuelas. La idea es conocer muy bien y puntualmente lo que busca cada persona para que de acuerdo a eso podamos dar recomendaciones y juntos identificar el tipo de escuela perfecto según las expectativas de cada persona. También les ayudamos a aplicar claramente a la escuela que finalmente se elija y desde ahí empezamos todo el trámite y todo el acompañamiento del proceso educativo del estudiante. Entonces les ayudamos con asesorías de pagos, cómo se puede pagar efectivamente o más fácilmente un programa académico desde el país de origen en el que se encuentra el estudiante hacia la escuela en Australia. También los ayudamos con el trámite de la visa. Nosotros particularmente encontramos con un departamento de visas que es especialista en estos requerimientos y se dedican únicamente a esto, a tramitar visas de estudiante para nuestros interesados, digamos, y ayudamos con todo ese proceso que sabemos que en algún punto puede ser un poco pedioso y un poco complicado. Entonces los ayudamos como tal a tramitar el visado con todos los requerimientos. Los requerimientos también pueden variar dependiendo de las nacionalidades de los estudiantes. Nosotros digamos que conocemos muy bien del destino, de la embajada, de lo que se necesita para aplicar dependiendo de la nacionalidad de cada uno. Por eso es importante tener estas asesorías personalizadas porque muchas veces dependiendo de muchos factores, los requerimientos pueden variar y nosotros, vuelvo y digo, desde YouTube Project pues nos encargamos un poco de ese trámite, ¿vale? Adicional a eso, cuando ya el estudiante tiene su visa aprobada, tiene un servicio bastante interesante que incluso hoy vamos a estar hablando con una de las personas que precisamente presta este servicio a nuestros estudiantes y es el de colaborador. Es una persona de habla hispana que vive en la ciudad de destino. En este caso vamos a estar hablando con Candela que vive en Sydney, es una de las encargadas de recibir a nuestros estudiantes que llegan a esta ciudad. Al mismo tiempo hay muchos otros colaboradores en diferentes ciudades de Australia enfocadas precisamente a contactar al estudiante una vez tiene su visado aprobado y darle toda la información que necesite previo al viaje y durante su estadía y permanencia en el nuevo país. Entonces es la persona o es el contacto que te va a estar diciendo qué tienes que llevar en la maleta, qué no llevar, por dónde volar, por dónde hospedarse, definir los detalles, la recogida, temas de lo que necesito para mi primer día en Australia, por ejemplo. Todo eso lo vamos a tener como contacto directo a través de una persona que está en Australia y que nos puede resolver cualquier duda que podamos tener al momento de llegar al destino. Entonces eso digamos que, vuelvo a decir, ahorita lo vamos a estar hablando con Candela, preguntas, dudas, inquietudes que puedan tener en cuanto a este servicio, las podemos resolver directamente con ella, que quien es una de nuestras colaboradoras directamente en Sydney. También es súper importante el servicio digamos que se puede dar directamente ya cuando el estudiante viaja a su nueva ciudad. Para nadie es un secreto que viajar a un nuevo país, una nueva cultura, un nuevo idioma muchas veces puede ser un poco intimidante, puede ser incluso algunas veces un poco chocante y precisamente es la importancia del colaborador en este punto, es la persona que nos puede decir qué hacer, qué no hacer, qué hay que tener en cuenta durante nuestros primeros días, dónde podemos buscar empleo, cómo podemos buscar empleo. Yo incluso siempre lo resumo como si fuera un amigo que nosotros tenemos en la ciudad de destino, donde no nos va a hacer todo, o sea no es la persona de pronto que nos va a conseguir un trabajo o que nos va a llevar de la mano a nuestro primer día de escuela, pero sí nos va a orientar, nos va a decir qué hacer, cómo hacerlo, si un día tenemos algún inconveniente, es un contacto que nosotros tenemos ante cualquier cosa que pueda necesitar, no sé, me perdí en mi nueva ciudad o no sé cómo hacer este trámite o me están solicitando este requerimiento, pues es una persona que nos puede ayudar directamente con ese proceso, ¿vale? Súper importante, el servicio de YouTube Project es completamente gratuito, no quiere decir que viajar a Australia sea gratis, pero sí que lo que nosotros hacemos como empresa no cobramos un monto adicional, ¿vale? Me explico, digamos, de una mejor manera. Cuando una persona decide hacer un proceso a través de nosotros, revisamos diferentes escuelas, revisamos, organizamos un plan educativo completo, en ese punto nosotros les ayudamos al estudiante con todo el proceso a aplicar a la escuela, a asesorarle en cómo hacer el pago, tramitar la visa, y el estudiante es el que se encarga de los costos de ese proceso, pero adicional sabe que porque nosotros le tramitemos la visa, a nosotros no nos tienen que pagar un monto adicional, o por tener un colaborador en el destino no tiene que pagar un monto adicional, entonces eso es súper importante, nosotros como empresa, al tener la representación de las escuelas, son ellas directamente las que nos pagan a nosotros una comisión por representación, ¿vale? En pocas palabras, ganamos a través de las escuelas que representamos y no a través de los estudiantes a los cuales les ayudamos a hacer este tipo de trámites, entonces eso digamos que es súper importante, todo el servicio es completamente gratuito, incluso en el destino, muchas veces estamos haciendo actividades, muchas de ellas son gratuitas, hacemos excursiones, hacemos viajes, hacemos clases de surf, clases de baile, barbecues, reuniones en general, porque para nosotros como empresa es muy importante crear comunidad y es precisamente la comunidad de YouTube Project la que nosotros queremos tener muy sólida en Australia, porque esto es importante desde diferentes puntos de vista, para temas laborales, para temas de apoyo emocional, para temas incluso de buscar alojamiento, esos contactos que uno puede hacer a través de este tipo de eventos van a ser muy importantes para que el estudiante digamos que pueda tener una buena temporada en su nuevo país y todo el proceso vaya siendo bastante fácil y sobre todo bastante cómodo, entonces eso digamos que para resumir un poco de una forma tal vez un poco acelerada el tema de el acompañamiento que nosotros podemos tener con todos nuestros estudiantes ahorita ya se va a conectar Candela, ella es la persona colaboradora directamente de YouTube Project en Sydney, la estamos esperando ahorita para que se pueda conectar y nos pueda orientar un poco más y nos pueda responder preguntas o inquietudes que podamos tener respecto a este servicio, vamos a hablar un poco más de cuáles son las funciones que ella tiene, todo el tema del acompañamiento, qué hacemos, hasta qué punto llegamos, que eso también es importante, vuelvo y digo no nos encargamos como tal de hacer todo el proceso de llevar al estudiante de la mano, pero sí es un contacto bastante importante que se puede tener para el proceso que se está llevando en marcha, entonces estamos esperando ahorita a Candela para que se vaya conectando y nos pueda resolver de pronto inquietudes y hablar un poco más de desde su experiencia como colaboradora, cómo es este tipo de procesos, si tienen dudas, si tienen preguntas, las pueden ir haciendo, nosotros las vamos respondiendo, ya sea que las quieran hacer directamente a mí, que como listener puedo también orientarlos un poco en el tema del proceso, a Candela que como colaboradora también nos va a estar comentando acerca de las funciones que ella tiene con nuestros estudiantes y que claramente sirven de ejemplo para el resto de destinos en todas las ciudades en las cuales nosotros tenemos presencia, pues el servicio es completamente igual, no hay ninguna diferencia en cuanto a lo que te puede ofrecer un colaborador en Sydney o lo que te puede ofrecer un colaborador en Adelaide, Melbourne, Perth o cualquiera de las otras ciudades, entonces esto digamos que es súper importante para tenerlo en cuenta. Hola Candela, ¿cómo estás? Hola Candela, ¿nos escuchas? Buenas, sí, yo sí, ¿vosotros a mí? Ahí te estamos escuchando, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Buenas, muy bien, vosotros, ¿qué tal? Bien, acá te estábamos esperando, ahorita les estaba dando como una pequeña introducción a las personas que están conectadas acerca de tu labor y lo que tú haces recibiendo a nuestros estudiantes una vez definimos diferentes aspectos como el tipo de curso, el programa, la ciudad y empezamos trámites a través de YouTube Project, ahí digamos que ya entra una persona súper importante que eres tú aquí representando a todos los colaboradores y es ese contacto que tienen los estudiantes durante toda su permanencia, entonces si quieres coméntanos primero un poco de ti, de qué haces actualmente en Australia y cuál es tu función en términos generales con los estudiantes que van llegando al destino. Vale, bueno, yo ahora mismo estoy en Australia pues yendo a la universidad porque me he venido con un programa de intercambio con España y Australia y también estoy trabajando de profe de baile además de en YouTube y la verdad que estoy muy contenta con eso y luego pues respecto a lo que hago con los estudiantes, pues bueno, primero nos ponemos en contacto por WhatsApp antes de que lleguen a Australia por lo que cualquier duda que les pueda surgir, tema que hacer los primeros días con el alojamiento, cuánto efectivo traer, yo que sé cómo volver del aeropuerto al hostal o cualquier duda así general que pues obviamente yo que estoy aquí se la puedo resolver, pues estamos en contacto y se la resuelvo encantada y luego una vez llegan tenemos una primera quedada y ahí la primera quedada pues vamos a poner la SIM del teléfono australiano para que tengan un móvil australiano aquí, súper importante para todo. Luego vamos al banco para abrir la cuenta del banco y pedimos también el tax file number que es como el número de impuestos para trabajar y luego si no tienen la tarjeta de transporte pues también vamos a por ella y ya pues les explico un poco cómo va la ciudad, el transporte, alojamiento, trabajo, pues eso, cómo es un poco la gente aquí, cómo se vive, un poco los precios, supermercado, un poco así general la vida aquí. Perfecto, si quieres cuéntanos un poco, digamos que vamos paso a paso, cómo fue, cómo es ese primer contacto, en qué momento, en qué etapa del proceso se da ese primer contacto que es cuando a ti ya te ponen en comunicación con el estudiante, cuándo se da y cómo empieza como tal todo ese acompañamiento, tú cómo los contactas, que sé que se hace vía correo y ahí es cuando empezamos como tal con esas primeras recomendaciones previas a la llegada, si quieres comentarnos un poco de eso. Vale, pues bueno, pues a mí me ponen, me asignan un estudiante vía correo y yo lo primero que hago es mandarles un correo con, pues eso, temas generales, información de alojamiento, transporte, cómo llegar del aeropuerto, al hostal, que necesitan traer los primeros días, pues lo típico adaptadores, que no se les olvide el pasaporte, visado, COE, todo eso. Les mando ese correo y luego además me pongo en contacto con ellos por WhatsApp y pues eso, les explico un poco quién soy, les mando un vídeo donde cuenta un poco mis funciones, lo que os acabo de decir, de ir al banco, la SIM, el Task File Number y ya pues eso, les digo quién soy, que cualquier duda me pregunten y ese sería pues el primer contacto vía correo y vía WhatsApp. Perfecto, que eso es como lo primero que hay que tener en cuenta, ¿no? Como es ese panorama global de lo que yo como estudiante voy a empezar a necesitar para poder llegar al destino. Si yo no tengo, por ejemplo, el alojamiento contratado, tú también puedes orientarnos un poco desde tu experiencia, ¿verdad? Hay que dejar algo claro y es que tú estás en Sydney en este momento, entonces es un proceso casi que también desde la experiencia que tú tienes, poder recomendar cuáles son los mejores barrios, cuáles son los mejores sitios, un hostal, no sé, una residencia y es siempre desde la experiencia de una persona que muchas veces también es un estudiante que te puede orientar y te puede decir de acuerdo al camino que ya recorrió, ¿verdad? Claro, pues eso lo iba a decir, es todo pues mi experiencia y mis recomendaciones, que luego pues igual hay cosas que no son lo mismo o experiencias diferentes, pero yo pues todo lo que yo conozco y lo que sé y lo que he escuchado por otras personas de barrios o de hostales que estén bien, pues yo lo recomiendo así, pero claro, siempre en base a lo que yo he vivido aquí. Claro, que incluso antes de que te conectaras lo decía y es que precisamente bueno, tú estás recibiendo muchos estudiantes y estás conociendo las experiencias de muchos estudiantes y a raíz de esas experiencias tú vas también orientando, ¿no? Como mira, este estudiante consiguió este alojamiento, te lo recomiendo o a esta persona le fue muy bien hospedándose acá o con esta, no sé, empresa telefónica, no sé, siempre desde la experiencia tuya y de los estudiantes y de los otros colaboradores donde la idea, como lo decía antes, es crear esa comunidad y que entre todos pues se pueda uno ayudar. Muchas veces uno de los miedos que una persona tiene y es completamente válido al irse a otro destino a estudiar sobre todo, por lo menos desde Latinoamérica, es atravesar el planeta para llegar a Australia, es no tener un contacto, ¿no? No conocer a nadie, no saber quién habla su mismo idioma, qué puedo hacer, cómo hacerlo y ahí es cuando cobra vital importancia la labor del colaborador y es esta persona, este contacto que nos puede decir qué hacer, cómo hacer, dónde hacer y todo de acuerdo pues a la experiencia que se vaya teniendo, ¿verdad? ¿Tú cuánto tiempo llevas en Australia o cuánto has estado como tal en Australia? En Australia llevo ocho meses y medio, casi nueve y sí, bueno, sí, lo que tú has dicho que eso pues en base a todos los estudiantes, más lo que yo he vivido, pues esto bien, esto mal, algunos me han dicho que esto va bien, algunos mal, lleva un poco orientación, pero sí, ocho meses y medio que llevo ya aquí. Perfecto, sí, vuelvo a lo mismo, o sea, es como la comunidad de YouTube Project bajo la experiencia de otros estudiantes y todas las personas pues que están aquí conectadas, que ojalá pronto puedan estar allá y que ojalá pues te tengan también a ti como su colaboradora y los puedas orientar ya personalmente con todo lo que se necesitan. Algo también súper importante, todas las personas que están conectadas y se siguen conectando, al final vamos a sortear la beca con Universal English, es para las personas que estén durante el proceso, durante la charla que estamos teniendo, conociendo un poco pues de nosotros como empresa, los servicios que tenemos con todos los estudiantes y conociendo claramente un poco de la escuela, vuelvo y digo, todo el proceso, la beca y los ganadores, el ganador se va a dar al final para que lo tengan en cuenta, ¿vale? Cuéntanos datos adicionales de pronto que tú tienes en cuenta con los estudiantes cuando llegan a Sydney, ¿qué sueles recomendarles? Obviamente es un destino que nadie o en muchos casos los estudiantes no conocen, entonces que es como esos primeros puntos que tú tiendes a priorizar, tema de clima, tema de no sé, qué llevar en la maleta, qué no llevar, por dónde viajar, cuánto contratar de alojamiento en dado caso que no se tenga, ¿cuáles son como esos tips que tú normalmente le das a los estudiantes? Pues sí, bueno, lo primero que les digo porque siempre vienen muy preocupados con el idioma, algunos están un poco inseguros con eso, yo lo primero que les digo es que aquí son súper abiertos, súper simpáticos, te ayudan siempre que pueden y además este es un sitio súper multicultural y casi todo el mundo es de fuera, por lo que todo el mundo está igual, todo el mundo habla pues un inglés con mucho acento o nadie habla un inglés perfecto, así que todo el mundo te entiende, te ayuda y no te tienes que preocupar por el idioma, eso es lo primero porque siempre están súper preocupados con el inglés, luego yo les recomiendo que se queden entre una semana y dos semanas como en un hostal y mientras tanto pues se pongan a buscar piso por las páginas, bueno se las he mandado previamente por el por el correo, pero pues por las páginas flatmates o por Facebook, yo siempre les recomiendo que se pongan a mirar todos los días hasta que encuentren un piso o incluso también lo que hacen es que contratan un piso todos juntos, a veces cuatro o cinco estudiantes que vienen juntos y eso está muy bien también si lo consiguen, luego también el tema de encontrar trabajo, también pues eso, que se pongan por las páginas de por internet todos los días, es como que te creas tu perfil y simplemente pues aplicas a todo, todo lo que te interese e incluso si tienes mucha prisa o lo que sea, te das una vuelta por donde sea, por aquí en Sydney, contratan en todos los sitios, restaurantes, cafeterías, tiendas de ropa, todo súper bien y luego el clima también, pues últimamente está un poco loco con las lluvias, aunque ahora está empezando a hacer bueno, está empezando a hacer solecito y calor, así que está muy bien, pero bueno ya, todos los que llevamos aquí unos meses ya llevamos siempre el paraguas en la mochila, porque nunca se sabe cuándo se puede poner a llover aquí, y qué más iba a decir. Yo creo que hay algo súper importante y que a muchas personas también les preocupa y es lo laboral y era lo que tú también estabas comentando ahorita, ¿cómo ves el tema laboral en Sydney para los estudiantes? Yo sé que para muchos es algo casi que primordial y es bueno, me voy a ir a Sydney, voy a obviamente a vivir en una ciudad que de por sí es costosa, ¿cómo es el tema laboral? O sea, ¿el tema de sueldo alcanza a cubrir las necesidades básicas de una persona para qué tanto me alcanza? ¿Hay hartas opciones de trabajo? ¿Influye mi nivel de inglés? ¿Qué sueles comentar a los estudiantes cuando están un poco preocupados por esto? Bueno, aquí hay muchísimo trabajo ahora mismo y pagan bastante bien, o sea que si encuentras un alojamiento que no sea muy caro y esté razonable, con que estés trabajando, yo creo que, o sea, part-time, con que estés trabajando part-time te cubre tus necesidades perfectamente, tema piso, compra, incluso si quieres salir a tomar algo con tus amigos, lo que sea. Ya te digo que están pagando súper bien, sobre todo construcción, para el que le interese, construcción pagan súper bien aquí, súper bien. ¿Cuánto más o menos desde tu experiencia tienden a hacer esos sueldos en construcción, por ejemplo? Construcción, yo he llegado a oír como desde 35 dólares la hora hasta 50. O sea, bastante bien. Con un trabajo medio tiempo ya se cubre. Sí, 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 sí. Pero sí, bastante bien. Y yo que sé, tema restauración, estará sobre 25 la hora, algo así, que también está muy bien. Así que cuando encuentras algo, rápidamente tienes todo cubierto. Perfecto. Y el inglés, ¿consideras que es, digamos que, vital para conseguir el tipo de trabajo? No, yo no lo creo. Vamos, como he dicho antes, creo que aquí te ayudan enseguida y no se preocupan tanto por el idioma. Claro, yo creo que hay algo que es súper importante de Sydney para todas las personas de pronto que estén pensando en Sydney como destino de estudios. Yo sí es que al final es una ciudad que está recibiendo muchos estudiantes internacionales. Es una ciudad completamente multicultural, donde están acostumbrados a, en el día a día, encontrarse personas de pronto que no hablen el mejor inglés. Y muchas de las frustraciones que puede tener un estudiante al viajar a un destino, saber que tiene que trabajar y demás, es el tema del inglés. Es decir, creer que para poder trabajar necesita un nivel avanzado. Obviamente, si tienes un nivel avanzado, puedes aplicar a muchas otras opciones de trabajo. O sea, trabajos de oficina, trabajos de, no sé, muchos sectores. Incluso acá nos están preguntando un poco de temas de opciones laborales en diferentes áreas. Cuando ya es un trabajo un poco más formal, más trabajo de oficina, claramente ahí sí te van a pedir un nivel de inglés más alto, pero para otros tipos de empleo como los que estábamos ahorita hablando, pues pueden haber bastantes alternativas. También dejar claro el valor que tú ahorita estabas dando aproximado de lo que has visto en opciones laborales en el área de construcción, es pago semanal, ¿vale? Que en Australia se habla de, perdón, pago por hora, disculpen, valor de la hora, que es cómo se calcula el tema del salario dentro de Australia, como para no crear ahí confusiones, ¿vale? Y otra cosa muy importante del trabajo aquí, que realmente en la mayoría de sitios no te piden tener experiencia previa, o mucha experiencia, por lo que si estáis preocupados, pues eso, por aplicar algún trabajo que no tengáis experiencia o que no os sintáis como muy seguros, aquí eso es como, no es de las primeras prioridades. Tema de actitud es súper importante, ¿verdad? Sí. Claro, al final tener las ganas, buscar un empleo y demostrar que quieres hacer ese tipo de empleo y que te gustaría estar en determinada empresa puede valer más que la experiencia que tú puedas tener, porque digamos que no hay problema alguno con enseñarte a hacer alguna labor, algún oficio, algún trabajo, y eso también puede ser súper importante. Aquí hay varias preguntas, algunas muy puntuales, algunas un poco más generales, que si quieres ahorita las ayudo a resolver. Tema de salario, por ejemplo, promedio, digamos que eso va a depender mucho del tipo de trabajo, ¿no? O sea, no creo que podamos llegar como a un general, decir cuánto se paga en general, porque así como ahorita Candela nos estaba diciendo, en construcción puede que te paguen 35 o hasta 50 la hora, en otras labores puede que te paguen 20, 22 la hora. Entonces, creo que habría que ver. El mínimo aquí es 21 con 4 o algo así, 21 con algo. O sea, que a partir de ahí. A partir de los 21 te estarían pagando, o sea, mal que te vaya, te ganas cerca de 22 dólares. Entonces, eso digamos como para tenerlo en cuenta, obviamente es una ciudad costosa, Sydney, centrándonos un poco en Sydney, es una ciudad costosa, pero por lo general los sueldos tienden a ser un poco más altos simplemente por ser, pues, el costo de vida más elevado. No sé si tengas de pronto, Candela, algunas recomendaciones finales para todas las personas que están acá interesadas de pronto en realizar un trámite, viajar a Sydney. ¿Qué les podrías decir? Tú que en algún punto también me imagino que estuviste en ese dilema de, bueno, me voy, me quedo en mi país, ¿qué hago? ¿Qué podrías tú recomendarles? Pues, bueno, yo, a mí me encanta viajar, me encanta descubrir cosas nuevas, así que yo recomiendo a todos que os animéis, que os vengáis para acá, que no os preocupéis por el idioma, porque además vais a venir a estudiar inglés, vais a estar completamente inmersión cultural aquí, inglés a tope todos los días. O sea, vamos, enseguida tenéis el idioma, se puede encontrar trabajo súper rápido, enseguida, pues, enseguida lo bueno que tiene Sydney, bueno, y supongo que el resto de Australia será igual, es que enseguida te haces una vida aquí, tienes tu piso, tu trabajo, tu escuela, tus amigos, encima ya al venirte con YouTube, pues ya tienes una comunidad ya hecha, ya tenemos nuestros eventos y todo, así que tienes ya una vida súper rápido y enseguida estás aquí ya como si fuese tu casa de siempre. Australia tiene los brazos abiertos para todo el mundo y, bueno, además el clima que está empezando a hacer, buenísimo. Así que yo recomiendo a todos que os vengáis para acá. Perfecto, Candela, muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos, por toda la información también que nos das, que es súper valiosa y ojalá muchas de las personas que están en este momento escuchándote en un futuro puedan decirte y conocerte en persona gracias a esas recomendaciones que nos diste. Muchísimas gracias. Nada, pues muchas gracias a vosotros por escucharme. Perfecto, ahorita vamos a estar con Diana, que ya directamente es representante para Universal English. Ah, aquí ya está precisamente Diana. ¿Cómo estás, Diana? Hola, muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien, justo estaba, pues estábamos acá esperándote, estábamos hace un momento con Candela que nos estaba dando una pequeña introducción a todo lo que era Sidney, los beneficios que tienen los estudiantes para llegar a este destino y bueno, bienvenida aquí a este webinar. Cuéntanos un poco de ti, de Universal English. Aquí hay muchas personas que están súper interesadas en hacer trámites educativos y qué mejor que conocer de esta excelente escuela. Gracias, Nico, gracias por esta invitación, chicos. Hola, chicos. Bueno, pronto Nico ya dijo. Mi nombre es Diana Camacho. Yo soy la persona que cuida del mercado latinoamericano y europeo en Universal English College. Este colegio lleva más de 35 años en el mercado. Somos un colegio reconocido por calidad educativa. Inicialmente era un colegio enfocado principalmente en Japón, Taiwán y China y yo empecé a abrir el mercado latinoamericano hace un año. Entonces, el beneficio más grande que tienen los estudiantes en el momento es que van a encontrar un mix de nacionalidades muy chévere, que es muy importante, especialmente cuando nosotros venimos como latinos venimos a aprender en nuestro país, queremos compartir y conocer diferentes culturas. Entonces, van a encontrar estudiantes de... En el momento de hecho tenemos 15 nacionalidades. Entonces, van a encontrar estudiantes diferentes. Tenemos Brasil, tenemos también Vietnam, Nepal. Entonces, creo que ese es uno de los beneficios. Adicional, tenemos diferentes programas de inglés. Creo que por lo general venimos con inglés general, pero también si el propósito de los estudiantes es de pronto, no sé, homologar su carrera o tal vez hacer otro tipo de estudio aquí en Australia, tenemos preparación para el IELTS, preparación para el Cambridge, que son dos exámenes. Y también tenemos el programa con propósitos académicos, que es nuestro programa estrella. Es un programa que los prepara principalmente para estudiar en la universidad o hacer un curso vocacional. Es un programa muy completo. Tenemos adicionalmente más de 50 convenios con diferentes universidades y proveedores de cursos vocacionales. Entonces, es un colegio que, pues, da diferentes opciones que también entendemos que a veces no saben qué estudiar, tal vez quieren mirar cómo progresan en su inglés. Entonces, podemos hacer los cambios internamente en el colegio. También el colegio está situado en el centro de la ciudad de Sydney. Es súper bien ubicado en el medio de... Tenemos dos estaciones de tren muy cerca. Tenemos transporte de 24 horas. Entonces, también es muy conveniente para los estudiantes. Y en el momento todavía estamos ofreciendo clases híbridas. Quiere decir que tenemos, obviamente, animamos a que todos los estudiantes vengan a estudiar al colegio a tener su clase presencial, pues, obviamente, para el tema de que se relacionen, que les ayuden, obviamente, a mejorar su inglés. Pero también en caso que llegasen a estar enfermitos o no sé qué, obviamente, todavía el tema del COVID sigue rondando, pueden tomar la clase desde la casa. No hay ningún problema. A todos se les da su ingreso a la plataforma online. ¿Qué más les cuento de Universal? Tenemos profesores con experiencia que llevan más de 10 años en el colegio trabajando. Entonces, también... Y tenemos diferentes nacionalidades. Tenemos profesores americanos. La mayoría de todos son nativos. Tenemos como dos profesores que no son nativos, pero nos aseguramos que todos tengan muy buen nivel de inglés. ¿Qué más les cuento? Hace un año nos... Perdón, no. En el 2019 nos pasamos a un nuevo campus. Entonces, el campus está renovado. Las instalaciones son súper lindas. Muy buena luz. Todo nuevo. Entonces, también es algo muy chévere, muy agradable. Y, bueno, como apoyo adicional, tenemos los martes. Les ofrecemos el club de conversación a los estudiantes, donde todos los estudiantes de cualquier nivel pueden ingresar. Y el jueves, el club del trabajo. Entendemos que, obviamente, llegar a Australia, especialmente cuando tenemos un club de inglés, que es un poquito complicado. No sabemos a qué aplicar, cómo hacemos nuestro currículum. Entonces, tenemos a alguien que les va a ayudar. Primero, hacer el currículum. Les da tips para cómo aplicar a las entrevistas aquí en Australia. Y, si lo desean, también les ayudan a practicar una entrevista. Entonces, la idea es que en el colegio es un colegio que está en crecimiento, que ofrece un servicio muy personalizado. Tenemos tres chicas también de servicios estudiantiles que les ayudan a los estudiantes con todo cualquier tema de cambios. O, si quieren, necesitan plan de pagos. Lo que necesiten, podemos ayudarles. Y, bueno, yo estoy, por lo general, ahí en la oficina siempre de lunes a viernes para ayudarles con cualquier inquietud. Y los espero, obviamente, en el primer día de la orientación en casa que necesiten cualquier guía o tengan alguna pregunta sobre Australia o sobre el colegio. Diana, disculpa, incluso ahí te iba a hacer justo esa pregunta. Bueno, primero, dejar claro, ahorita vamos a... Ya internamente están revisando el sorteo para las personas que están conectadas. La beca que, si quieres, ahorita nos comentas un poco al respecto. Y ahorita, en unos minutos, vamos a dar la persona ganadora. Tiene que estar, obviamente, conectada para poder obtener este beneficio. Pero te quería preguntar precisamente por lo último que nos estás diciendo y es cómo es ese primer día, cómo es ese primer día de una persona que ya hizo todo el trámite con YouTube Project, ya llegó al destino y tiene su primer día de clase. Coméntanos cómo es ese primer día del estudiante al llegar a la escuela. Bueno, nosotros tenemos la orientación, que es lo primero que el estudiante llega a ver a primera hora, donde les contamos realmente cómo funciona Australia, un poco con respecto al transporte, con respecto de pronto a cómo deben abrir la cuenta del banco, aunque me imagino, y obviamente sé que YouTube Project les ayuda con todo ese tema, pero en caso que hay algunos estudiantes que necesitan extra ayuda, les ayudan entonces con eso. También les dicen cómo va a ser el horario de la clase. Les ayudan con el tema de, bueno, les explican cómo se maneja el libro. Y cada estudiante es tomado a su clase. El primer día, obviamente, para todos es un poco, están a la expectativa, tienen muchos nervios de llegar a un país nuevo, la orientación todas en inglés, entonces obviamente a veces salen, ya ni no entendí nada. Entonces, no se preocupen, o sea, todos pasamos por ahí. Esto es un proceso, de todas maneras, de nuevo en el colegio tratamos de, obviamente, ayudarlos lo más que se pueda. Y como les digo, yo voy a estar ahí para aclararles cualquier duda. Solo vengan, obviamente, con la mejor actitud de que esto es un proceso, vamos a aprender todos. Y aquí hay, todos los profesores también nos ayudan, nos ayudan muchísimo a ir a través de este proceso. Perfecto. Diana, ¿cuánto es el máximo de semanas que tiene Universal para un estudiante que quiera hacer inglés, por el máximo tiempo? Pues, según Inmigración, lo máximo que un estudiante se puede enrolar son por 52 semanas, que es equivalente a un año. Sin embargo, bueno, últimamente lo más popular ha sido alrededor de nueve meses, pero máximo es un año. Perfecto. Para temas, aquí para responder también una pregunta que tenemos de Valeria, temas de alojamiento, ¿tienen convenio con alguna empresa de alojamiento o manejan el alojamiento directamente? Sí tenemos convenio, de hecho, tenemos convenio, hay dos acomodaciones. Una es homestay, que es quedarse en la casa de una familia, donde les van a dar, está incluida la alimentación, el desayuno y la cena. Y también tenemos la otra opción, que es quedarse en una residencia estudiantil. Obviamente, sí, eso lo podemos mirar a través de la, con la agencia. Obviamente, les paso los fees, pero sí, sí tenemos las opciones. Perfecto. Y el tema del inglés, también nos están preguntando, ¿cómo es el test? ¿Cuándo se realiza el test de inglés para validar el nivel del aplicante? Ok. Por lo general, lo que hacen es, me solicitan un link, se hace online. Solamente el estudiante debe tener un computador que tenga cámara y que tenga vídeo. ¿Qué? Perdón, cámara y micrófono. Y, bueno, hacen el test, o sea, solamente es que me lo pida la gente, o sea, YouTube Project me lo solicita y lo pueden hacer y ahí ya miramos el nivel y desde ahí podríamos ayudar a organizar su plan de estudios. Perfecto, Diana. Espérame, aquí estoy revisando algunas otras preguntas. ¿Tienen algún límite de edad? Nos preguntan también para estudiar con Universal. Realmente no, no tenemos ningún límite. De hecho, ahorita tengo dos señoras que están estudiando. De una tiene 52 y la otra tiene 60, entonces no tenemos límite. Recibimos todas las edades, desde los 18, desde los 18 años hasta para arriba, hasta la edad que quieran venir a ser. Sí, ahí digamos que yo también complemento un poco la respuesta. Ahí lo más importante es el tema de los perfiles, ¿no? O sea, lograr justificar ante la embajada por qué a la edad que tengo, sea cual sea, necesito del inglés para desarrollarme académicamente o laboralmente, o bueno, sea cual sea la razón que le estemos dando a la embajada para realizar ese trámite. Eso va a ser lo más importante, digamos que si lo comparamos con la edad. O sea, más que la edad es el motivo, ¿no? A la edad que tengo, ¿cómo logro evidenciar qué necesito del inglés? Porque al final es lo que se va a estar revisando. Mínimo tiempo posible. También coméntanos un poco lo mínimo para poder estudiar inglés a través de una visa de estudiante, ¿no? Que es súper importante. Ok. Normalmente, nosotros recibimos aplicaciones por 24 semanas, es lo que normalmente mínimo para una visa de estudiante recomendamos 16 semanas. Si es menos de 16, pues en ese caso vienen con una visa de turista y tal vez podrían estudiar por los tres meses que les permiten estudiar máximo una visa de turista. Pero recuerden que con visa de turista no pueden trabajar. Entonces, obviamente por eso es que recomendamos si es visa de estudiante, adicional que, obviamente, cada vez que apliquen una visa de estudiante es un poco, pagan un poco más. Entonces, apliquen principalmente por seis meses y ya estando acá extienden por un poco más de tiempo. Que seis meses son 24 semanas. Exacto. Y tratar siempre, que eso incluso nosotros lo recomendamos también y vamos un poco de la mano a lo que nos explicas aquí, Diana, y es tratar de aplicar por el mayor tiempo posible, ¿no? O sea, no tanto por el mínimo, porque al final, a menos que haya una justificación de por qué voy a estudiar, no sé, 16 semanas, 12 semanas o la duración que sea, pero tratar de hacerlo por el mayor tiempo posible porque, pues al final también, sobre todo si lo estamos pensando para un mediano o largo plazo, es un ahorro que uno se puede llegar a tener y no estar haciendo renovaciones con cursos cortos, que es lo que en algunos casos se tiende a pensar que es lo mejor, pero en realidad, pues, lo ideal sería poder aplicar por el mayor tiempo posible, llegar a Australia, estudiar, obviamente, trabajar y tratar de sacarle el mayor provecho a cada renovación con una duración, digamos, que extensa. O sea, eso es súper importante también para tenerlo en cuenta. Y, bueno, antes de dar ya, creo que aquí ya tenemos la persona ganadora ahorita de la beca. Nos puedes comentar qué es lo que más puedes recomendar de Universal. Si una persona está de pronto revisando, viendo opciones o alternativas, ¿qué le podrías tú decir para que de pronto eligiera Universal como su opción de estudio? Bueno, yo creo que de nuevo principalmente van a encontrar el mix de nacionalidades súper chévere, que es muy importante, lo digo por experiencia propia. O sea, es súper chévere llegar a un colegio donde puedas ver diferentes países y puedas realmente conocer culturas y te ayude y te esfuerce a hablar inglés y a relacionarte en otro idioma. Creo que ese es nuestro mayor beneficio adicional de, obviamente, la flexibilidad que puedes tener de pronto al cambiarte de curso, que llegaste acá, decidiste que quieres hacer algo más, tenemos opciones para el estudiante. Y bueno, el campus también es un lugar muy lindo, es un lugar que los va a hacer sentir en casa, que es acogedor. Y bueno, por último, el servicio que nosotros ofrecemos también. Es un servicio muy personalizado, se van a dar cuenta que desde que llegan todos van a cuidar de ustedes y van a apoyarlos en todo el tema, porque hasta en el momento que puedan sentirse de pronto que están extrañando casa, porque a todos nos pasa, llegamos a un momento que extrañamos nuestra casa, tenemos también en el colegio el soporte para poder tener, hablar y poder sentir ese apoyo emocional que necesitamos también en algún momento. Perfecto, Diana, muchísimas gracias. Sin duda, una muy buena alternativa para realizar este tipo de procesos, una de las mejores escuelas que pueden haber ahorita mismo en Sydney para aprender inglés y tener muy buenas experiencias, que al final es lo más importante. Aprender inglés no lo es todo, también el tema de las experiencias van a ser súper importantes y para eso está Universal y está también Diana ayudándole a todos los estudiantes que puedan llegar al destino. Bueno, tema de la beca, aquí ya tengo el nombre de la persona ganadora de las cuatro semanas de inglés con Universal, es Diana Benito Ordóñez, entonces Diana. ¡Uy, una tocalla! Si estás por ahí, Diana, por favor escríbenos, obviamente tienes que estar para poder ganar beneficios y si Diana por alguna razón no esté, tenemos que revisar a otra persona que en este momento esté todavía con nosotros. Entonces, Diana, por favor, si estás por ahí escuchándonos, por favor. Y aquí está, obviamente ya está Diana. Diana, felicitaciones. Tienes el beneficio de las cuatro semanas. Y adicional a todas las personas, antes de que se desconecten, todas las personas que se conectaron también tienen la matrícula gratis con Universal. Todas las personas que no ganaron las cuatro semanas van a tener también este beneficio que es obviamente una ayuda bastante grande para que se animen, para que realicen el proceso con Universal. Este beneficio de la matrícula gratis es hasta el 31 de septiembre, perdón, 30 de septiembre, 30 de septiembre para que lo tengan en cuenta. Entonces, todas las personas, por favor, que están interesadas, que asistieron al webinar, si ya tienen un listener asignado, pueden hablar con su listener para que les dé toda la información adicional que vayan a necesitar. También, perdón que se me fue, Diana, hola, no, Diana Benito, perdón. Diana, ya nos vamos a poner también en contacto contigo para darte toda la información de este beneficio que te acabas de ganar con nosotros. Entonces, ya de nuestra parte se van a contactar contigo directamente, ¿vale? Diana, no sé si tú tengas algo final para decirle a todas las personas que nos están escuchando, que se están animando de pronto a estudiar en la escuela, a viajar a Australia, ¿algún consejo final que les puedas dar? Pues mi consejo final es anímense. Este es un país, una ciudad muy linda, Sydney es espectacular. Tiene una mezcla entre playa y ciudad que es supremamente envolvente. El tema del inglés acá también, de nuevo, es un proceso, pero lo chévere es que vivir en una ciudad que todo el mundo habla inglés, sí o sí te va a ayudar a mejorar 100% adicional. Las oportunidades laborales que ofrece esta ciudad también son magníficas. Entonces, anímense, los espero en el colegio. Lo que necesiten, obviamente, también pueden preguntarme directamente si en algún momento quieren tener un campus tour, lo podemos organizar. Entonces, los que estén interesados, por favor, no duden en contactarnos, que aquí está YouTube Project y Universal para ayudar. Perfecto, Diana, muchísimas gracias a ti por estarnos aquí acompañando y a todas las personas que se quedaron oyéndonos, obviamente, con toda la información que tenemos de esta muy buena opción de escuela. Muchísimas gracias también por eso. Vuelvo y digo, matrícula gratis hasta el 30 de septiembre. Diana, Benito, ya también nos vamos a poner en contacto contigo para darte toda la información. Y nada, muchísimas gracias nuevamente a todos. Muchísimas gracias, Nico. Gracias a todos. Que estén muy bien. Que estén muy bien. Chau. Chau. Chau.